Hola mis amores, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, en el día de hoy les traigo un maquillaje que bueno, literalmente sí me arriesgué un poquito meterle por ahí colorcito ya que ven ustedes que pues ya viene la primavera y pues tenemos que ir implementando como más colorcito y cosas así así que bueno, hoy me arriesgué y quise hacerles este maquillaje y bueno, estos colores que estoy utilizando espero ustedes se arriesguen y si es así y si quieres saber cómo lo hice, pues ponte cómoda y vamos a comenzar Ok mis amores, vamos a comenzar con este que es un crayón de NYX que es en el tono blanco y pues este, como pueden ver ya tengo hecho este ojo de aquí así que bueno, ya me lo apliqué y lo único que vas a hacer es que vas a tomar un poquitito y te lo vas a aplicar como que a toquecitos en el párpado móvil y con ayuda de tu dedito lo vas a ir difuminando trata de que no sea demasiado porque este, lo que esto nos va a ayudar es que las sombras pigmenten mejor y lo que no queremos es que este, se vea como que muy 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 pronunciado este a pesar de que no se ve, pero de todas formas trata de no aplicártelo mucho vamos a estar utilizando esta paletita de Tarte que es una de mis favoritas me encanta esta paleta y vamos a empezar usando, déjenme por aquí, una brochita como esta y vamos a empezar utilizando el color este que está aquí como un color cremita es un color muy bonito y nos sirve como tono de transición así que ese es el que vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado excepto la parte del hueso de nuestro ojo no te olvides de aplicarlo muy bien y cada vez que lo vayas, lo vas a ir tomando y siempre quita el exceso y vas a ir aplicando en forma circular después vamos a estar utilizando la paleta de Anastasia esta es una de mis favoritas en la marca de Anastasia Beverly Hills y me encanta porque sus colores son colores súper neutrales y pigmentan muy bien de esta paleta vamos a estar utilizando este tono de aquí que es un tono naranjita este se llama Born Orange, me encanta y este también es un tono que nos va a ayudar a hacer como que una transición en los colores para que los colores se puedan difuminar mejor vamos a volver a la paleta de Tarte y vamos a estar utilizando este tono de aquí que es un tono como marrón es un tono muy bonito y este lo vamos a estar aplicando igualmente con una brochita que sea como ancha y tenga facilidad como que de al momento de tu aplicarla sientas como que se abre y es suavecita vamos a tomar un poco y vamos a quitar el exceso y lo que vamos a hacer con este tono es que lo vamos a aplicar en la parte externa y lo vamos a ir llevando hasta la mitad de nuestro ojo procura siempre hacerlo en forma circular esto te va a ayudar muchísimo al momento de ir aplicando vas difuminando haciendo este movimiento este circular ok vamos a regresar a la paletita de Anastasia Burberry Hills y vamos a tomar este color de aquí que es un color como rojizo este tono es el Benettyne Red hay también el otro que es el Love and Letter pero este yo prefiero este tonito como más como más rojizo para darle como que de este una no sé como decir una como que difuminación entre colores y como este contraste entre los colores vamos a tomar esta brochita que viene en la paleta también de Anastasia y a toques lo vamos a ir aplicando no tengas miedo de aplicarlo vamos a ir aplicándolo en el centro de nuestro ojo dejando libre la parte de el lagrimal ahora vamos a ayudarnos con un corrector y una brochita plana el corrector que voy a estar utilizando es de Maybelline es el tono 01 Light me encanta este producto es uno también de mis favoritos y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de este producto y lo vamos a aplicar en el lagrimal de nuestro bueno en la parte interna de nuestro ojo y con mucho cuidado lo vamos a ir este llevando hasta la parte externa lo que quiero hacer con esto es que el color que vamos a aplicar aquí este es un color un tono más cargado entonces lo que quiero hacer es que se vea mucho más como que resalte mucho más este color entonces con la ayuda del corrector es lo que vamos a lograr ok mis amores ahora les voy a mostrar esta paleta de colores que es una paleta económica esta la conseguí en Ebay y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este color de aquí es en un tono amarillo súper súper chido pues soy poco este de arriesgarme a colores muy fuertes pero esta vez quise este intentar un maquillaje como que más colorido y lo que vamos a hacer es que a toquecitos vamos a ir aplicando este tono amarillo en la parte donde habíamos aplicado anteriormente nuestro corrector no te preocupes si es que ahorita vas a ver este como que la marca entre el color naranja o el color medio como rojizo que pusimos antes este siempre difuminar es lo que nos va a ayudar a que los tonos se mezclen de mejor manera ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al primer tono con el que hicimos a este el tono el que utilizamos como tono de transición y es con el tono que vamos a empezar a difuminar o a mezclar un poquitito nada más los colores para que no se vean como que las líneas que marcan o dividen un tono entre otros suavecito y muy 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 despacito porque tampoco queremos que todos los tonos se mezclen solamente queremos como que difuminar la parte en donde comienza o termina uno u otro color ahora para dar mayor profundidad a este maquillaje vamos a estar utilizando este tono super super oscuro bueno en la cámara no se pueden notar muy bien los colores pero vamos a estar utilizando este que se llama cypress amber este tono es como un tono este marrón super oscuro y con la ayuda de una brocha que sea así como puntiaguda y que te dé mucha mucha precisión vamos a marcar como una tipo B super chiquitita en el en el canto externo de nuestro ojo esto nos va a ayudar a dar mayor profundidad a nuestra mirada y hacer que el maquillaje se vea como más cargado y más este glamuroso ahora con una brochita que sea como ancha ya les había explicado vamos a ir difuminando y mezclando este tono con lo demás que ya habíamos trabajado anteriormente tómate tu tiempo porque en la difuminación se ve la perfección del maquillaje ahora vamos a tomar un tono vainilla de cualquier paleta que tengas y con la ayuda de una brochita plana vamos a iluminar nuestra mirada y vamos a aplicar este tono en el hueso de nuestro ojo y por último para dar más brillo y un poquito más este de abrir nuestra mirada vamos a tomar un a este una sombra que tenga destellito y lo vamos a aplicar en el lagrimal de nuestro ojo esto va a hacer que la mirada se nos vea mucho mucho más como abierta y nuestros ojos se van como más grandes por lo general a mí este en lo personal me gusta aplicar tonos en la parte este baja o en la línea del agua si es que tú este eres de las personas que no les gusta puedes dejar este paso ahí o si no puedes aplicar un tono como este parecido o el mismo tono que aplicaste en la parte externa del ojo y esto te va a ayudar también a que este el maquillaje se vea muchísimo más cargado y te recomiendo que hagas este paso si es que el maquillaje es para la noche ahora voy a estar utilizando estas pestañas que son súper económicas a mí me costaron 99 centavos prácticamente y son de son número 48 y la marca es red cherry me encantan muchísimo estas pestañas como pueden ver ya les había dicho que hay muchas pestañas económicas que son buenísimas y bueno lo que hago cuando despego mis pestañas me gusta mucho quitar esa gomita blanca con las que ya vienen y con la ayuda de una pega este a mí me gusta la pega negra vamos a aplicarla muy 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 despacio por este el filito de nuestras pestañas y mientras estas pestañas se secan vamos a hacer nuestro delineador una vez que ya tengamos nuestro delineado créanme mis amores que es lo más difícil de hacerme porque siempre les mencionaba mis maquillajes que tengo mi párpado caído y les recomiendo siempre amores que cuando ustedes se vayan a hacer este tipo de delineados abran el ojo no se hagan viéndose al espejo así o viéndose o con el ojo para abajo no 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 siempre viendo hacia el frente y después van a ir perfeccionando el delineado y bueno cualquier error que hayan cometido ahora voy a aplicar esta máscara de pestañas que es de Maybelline me encanta y es waterproof aparte de eso este voy a aplicar es un poquito para este que mis pestañas naturales se junten con las pestañas postizas que voy a poner así que voy a aplicarme un poquito de este producto y ya este creo que mis pestañas están secas no encuentro mi pinza ok aquí está últimamente estoy tratando de aplicar mis pestañas con la pinza porque este parece que es mucho más fácil así que voy a aplicar este las pestañas super 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 despacito porque me da mucho miedo a veces me ha pasado de que como esta pega es negra a veces este tiende como a hacer a manchar el maquillaje más que todo cuando no hago delineado o cuando el maquillaje es en tonos claros si es que tú este no eres tan experta en aplicarte a las pestañas postizas yo te recomiendo que mejor utilices este pega transparente o esa peguita blanca que pega en transparente es mucho mejor y así vas a evitar arruinarte por completo el maquillaje y bueno mis amores para los labios estoy utilizando este este lip de NYX me encanta secan en mate y este es el lip número 8 lip lip número 8 este como ven como ya llevo los ojos super cargados no quiero que en mis labios se vea como demasiado aparte de eso mis labios son super chiquititos así que pues trato de mantenerlos como que con colores así neutros a veces si aquí en los tutoriales así trato de probar colores nuevos pero este como mis labios ya se los dije son pequeñitos pues me gustan más colores nude y cositas así pero bueno espero que les haya gustado si ustedes quieren pueden cambiar este de tono de labial eso ya es este gusto personal y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este video lo hice con mucho mucho cariño para ustedes ya saben que estos días de maquillaje y cositas así es como que para aprender nuevas técnicas y saber que va bien y que no va bien pero siempre les he dicho que si ustedes quieren aplicarse cualquier tono pues solamente usen las mismas técnicas sino que con diferentes tonalidades ya ven que a las blanquitas les queda un color a las morenitas otro a las que tienen como esa tez media amarilla otro y bueno eso ya es gusto de cada cual no te olvides de pasar por mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat también tengo un canal de vlogs todos los links están aquí abajo en la cajita información no te olvides de regalarme un like si te gustó este video compártelo con todas tus amigas amigos familiares con los que tú quieras y tampoco te vayas sin suscribirte a este canal y ser parte del team de las amoshis si así como lo escuchaste tenemos un team y vamos a hacer que crezca y crezca y crezca muchísimo más así que bueno mis amoshis yo me despido pero sin antes decirles que las quiero y muchísimas gracias por verme nos vemos en la próxima besos bye 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 chau chau ¡Suscríbete!